El ministro de Transportes, José Luis Sábalos, ha señalado que el Gobierno ha lanzado una oferta abierta para llegar a acuerdos parecidos a los pactos de la Moncloa de 1977. No hemos planteado ninguna exclusión, pero sí es verdad que hay algunos elementos que hay que compartir. En este sentido, es como decía, un proyecto de reconstrucción nacional, de lanzar adelante a España, y por lo tanto, en la medida en que esa idea se entienda, se participará o no. Asimismo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno, ante la que a su juicio es la mayor emergencia sanitaria en 100 años. Sin embargo, el resto de partidos políticos ha criticado la gestión del Ejecutivo y ha valorado la propuesta de pactos. Vox va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. La declaración y las condiciones del estado de alarma constituyen un abuso del poder constitucional. Y sobre todo, que se recupere ya el control democrático de las Cortes Generales, del Parlamento y también de los medios de comunicación. Debería ser el Gobierno quien diga cómo va a articular esos pactos y a quién pretende invitar. Yo creo que cuanto más consenso tengan las medidas es mejor, pero sí que es verdad que hay partidos de Estado, hay partidos que son necesarios porque recogen el sentir de muchísimas personas. A pesar de esto, el Ejecutivo espera poder aprobar este jueves en el Congreso una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, como medida para seguir reduciendo el número de contagios y muertes por coronavirus.